Gracias por estar con nosotros, Tibi. Bueno, Tibi, estamos hablando acerca de tu reciente trabajo de Enemigos Ocultos, el trabajo de la República Dominicana, el remix que tú hiciste para la República Dominicana, el cual supuestamente te acorralaron contra la pared y que te obligaron a tener, ¿verdad? Que tumbarlo en el canal, hacer esto, el otro, que lo que... Te presionaron, te presionaron. Según, no sé si van a... Supuestamente y alegadamente. Te pusieron contra la espada en la pared y te dijeron, oye, esto es así, 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 así. Y si tú no sabes, el problema que te vamos a dar. No, no, que no, ni tú. Y tú sabes que lo que se ha rumorado en las redes es eso, pero la verdad es otra. En verdad, yo lo que hice en el proyecto. Sí. ¿No me entiendes? Haciéndole lo que es el homenaje al tema de ellos, de Osuna, los Boris. Sí. Y gracias, papá Dios, la vez no salió bien, porque al final Osuna me llamó. No me llamó bien, que fue la Sony, que no fue nada que tiene que ver con él, ¿tú me entiendes? Sí. Eso es lo que aparenta, mijo, pero es él. Espera, pero te llamó él directamente, ¿cuándo él te llama? Él me llamó el otro día, al otro día hablé con él, hablé con él de, 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 volvía de a los Fokers. Ok. Entonces, él, 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 te llama directamente a los Fokers, a los Fokers que te conectan con él, o él llama él, él directamente. No, 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 a los Fokers. A los Fokers y él me llaman en tribué. Entonces, ¿quién estaba haciendo el tema? El tema que sale recientemente lo estaba haciendo él y a los Fokers, y a los Fokers quien te llama y te pone en tribué y te dice, ¿tú sabes, Tibi, cómo es la cocción? Sí, porque es automático, que viene ya de YouTube, ¿tú me entiendes? O sea, automático de YouTube. ¿Y por qué ellos no te hicieron la oferta, por ejemplo, de unirse a tu trabajo o incluirte en el trabajo que ellos iban a hacer? Exactamente. No, porque ya los Fokers, ellos que tenían su proyecto, porque yo, el mío, también tenían su pelado, porque él estaba haciendo, incluso, yo no estoy molesto ni con a los Fokers, ni con nadie, si no, con un par de títas, se agarraron y me dijeron que no me voy a montar. Y no me montaron, desde que los Fokers tiró eso, sí me hicieron un par de títas, pero al final, estamos bacanos, estamos haciendo la diligencia, ¿me entiendes? No estamos tan bien en nadie. Un par de gente se montaron también y borran la voz. El único que hubiera montado en el mío y se quedó fue Roche. Ok. Ahora, una pregunta. El trabajo tuyo sale primero, tú sales a la calle con él, anuncia primero y lo tiras. Claro, porque yo estaba haciendo primero. Entonces, ¿cuántos días después o cuántas semanas después ya dicen ellos que estaban preparando esto o estaban preparando lo anterior a ti y tú te adelanté lo tiras? No, desde que yo lo tiré, ahí mismo, al otro día, ya lo pongo que empezó a darle el D también. Pues toma. Ok. Entonces, eso se llama una trompada contra la pared. ¿Te dolió la trompada? ¿Fue por debajo del brazo o fue en el corazón que te dieron la trompada? No, hombre. Al final, el D también fue perfecto. Ya mismo me devolví en tu video y yo estaba en el aire. Te lo dio en el aire. Ok. En el aire, está en el aire. Ok. Pregunta, Género. La pregunta. Viene, viene pregunta. Viene pregunta. Tibi, hermano mío. Bendiciones para ti. Cuando tú viste a Roche y que salió en esa participación, me imagino que tú no sabías. Cuando tú viste que ya iba a salir en el... ¿Cómo te sentiste tú cuando viste eso? No, manito. Yo estaba claro. Porque me dejó de una vez que montó que le a los Focas y que... Dime, igual que es un varón, ya. Y yo iba a salir en el tuyo y en el tuyo y ahora voy a montar el mismo Vuelve. Ok. Ok. ¿Cuáles fueron los artistas que abandonaron? Que inmediatamente a los Focas anunció lo de él y ya te habían dicho que sí. Salieron huyendo. ¿Cuáles fueron los artistas que te dejaron solo? No, manito. ¿Qué te digo? Yo no quiero mencionar nombre de nadie, loco, porque al final dime tú. Igual si lo que bregaron fue el tímico, el roche, el hincho y... y el mayor, la millada y el mayor. Pero lo que bregaron lo sabemos todos, mi amor, de mi vida. Porque lo que no bregaron al final fue, ¿por qué? Porque lo llamaron y le dijeron que no le podían montar en el tuyo porque cogieron miedo. ¿Por qué fue? No, ellos se fueron por él, por él, por él, porque ellos, tú me entiendes, tú sacas la música de que se trata de la música a los Focas, tú sabes que los Focas porque la... Maestro, pero en verdad, en verdad. El baile, por el trabajo y el apoyo a la música urbana. Y tú sabes que te veo un carácter que está con los mismos niveles y ellos van a preferir tú sabes. Ya. Guau, guau. Dime, Angel Luis. Dime, Angel Luis. La diferencia entre las dos canciones lo que se lleva son algunos 40 mil views en estos momentos. Uno tiene 687 mil y el otro 700. Sí. 730. No es una gran diferencia en views. Guau. Para mí, yo pensé que iba a tener más impacto. En cuestión de views, no le veo tanto el resultado. Obviamente... El mío lo cogió en un... En un día, hermanito. Cogió casi un millón de views. Sí. Exactamente. Sí. que el auge se le fue a la canción. Ya. Guau. Guau, guau, guau. ¿Cómo entiendes? La emoción que tenía. Le mataron el ángel. Le mataron el ángel. Ahí era que yo quiero que entrar en este escenario. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Sí. Eso es lo que va a pasar. Mataron el ángel de la canción. ¿Por qué? No, eso es algo normal, hermanito. Hay que pedir permiso. Pero no de tu parte, no de tu parte. Cuando viene a ver la gente, le da para la canción tuya. Sí. Y ellos van a tener que invertir dinero para subir esos views. Ahora, ¿nunca tú llegaste, tú pediste permiso para hacer esta canción? Si no, te surgió la idea, la tiraste y ya. No, sí. Incluso yo cambié la pista. Yo no utilicé la misma pista. Pero tienen lo mismo todo. Guau, guau. Guau, Tibi, Tibi. ¿Qué va a hacer, Tibi? Tranquilo, tranquilito. Lo va a tomar todo, tranquilo. Lo va a tomar todo. Estoy aquí trabajando, marito, con el papá Dios. Pero en verdad, gracias a Osuro por devolverme el video y a los foques, la conocida, todo el mundo, todo el frío. Sí, sí. Guau. Claro. Ahora, ¿qué te dijeron ellos cuando te devolvieron el video? ¿Y qué fue lo que ellos te reclamaron cuando te llamaron? No, que hay que pedir permiso donde te cuida. Eso dijo, no puede salir así, no se acuerda con la Sony. Hace un copyright directo cuando te manda la Sony. Sí. Sí. Osuro, no tiene que ir a tomar el tiempo de trabajo. Ahí está. Bueno, gracias a Dios, está tu tema en el aire, está nuevamente, pero el ángel, el impacto que llevaba, se perdió un poco, real. No, lo perdió, lo perdió, con las mentiras, porque que el YouTube me hizo todo, en todos los países, todos los chiles, en España, ya que fue demasiado la presión que tú ejerciste con tu tema. Fue terrible. Sí, fue dura, fue dura, se sentía, se sentía, ahora. Wow, 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 wow. Nada. Pero para la próxima no me pasa. Ya, valor, y bueno, habrá una próxima y quizás lo que te abandonaron los artistas, la próxima lo vas a tomar en cuenta otra vez, le vas a dar el espacio igual. Claro, no es rencor, no es rencor de lo que le aporté ahí. Ya, ahí está. Gracias a ti, y un abrazo, un abrazo de verdad. Seguir trabajando, mi hermano. Ahí está, seguir trabajando. Bueno, Luis, seguir trabajando. Hermano, usted no nota que él está un poquito triste. No, estoy triste, yo me he abatido de este lado, que no soy el dueño, y no va a estar triste y abatido. Y él acabó de admitir de que el tema se le fue el ángel. Es por eso, maestro. Se le fue el ángel, mi hijo. El ángel lo abandonó. Hasta el ángel cogió miedo. Al ángel lo acorralaron contra la pared. ¿Eh? ¿Tú sabes lo que un grupo de tigres entrando le apuñala a un ángel? Sale volando y se va. ¿Eh? No es fácil. No es fácil. Wow, santo cielo. Pero eso es para que también los talentos y los que quieren iniciar este negocio. Porque al final de todo, esto hay un punto que quizás el público se incomoda con algunos artistas, pero el negocio, maestro, no se puede tener rencor con el negocio. Esa es la realidad. por los artistas que aparecieron de en cada bando. Sí. Y los que no quisieron salir. Sí. Porque yo le doy mente también a los que no quisieron salir. No, que sintieron miedo, presión, una llamada, una llamada, depresión. ¿Eh? Una llamada. Voy a comercial, viene yo, una llamada. ¿Eh? Una llamada. Una llamada. Una llamada. Nueve.